Bueno, vamos a hablar un poco de animales salvajes, vamos a empezar con insectos, insectos hay de bien, insectos, 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 insectos que producen nieve, abeja, abeja, aquí, el abejordo, la avispa, todo eso aquí. Ya no sé, ya casi no se ven, antes se veían muchas. Yo de noche cuando íbamos a lo de la Lechereta y Rico, cuando vinimos a Guadalupe Milo, todo el bolletón en la pared de adelante, todo esto había. Sí, claro. Antes se veía por todos los sitios, eh. Te alumbraba, antes que te alumbraba la edad, es verdad, ya no se ve. Se ve un poquito, ya les podíamos. Es fascinado. Esa se ha desgastado, ya no. Esa se ha desgastado porque yo no he volcado. Es que antes se ha desgastado. Antes aquí había el colombrino ese que vuela mucho o alto, que no se se puede en el suelo porque dice que no tiene. ¿Por qué? Porque estaban las palmas de la garroba, de bala, que salían los bichitos, y eso iban a eso, a comer los bichitos que salían de eso. Como eso se ha perdido, pues esto se está también perdiendo. Hay muy poquitos ya. Y antes había aquí un montón. Y todo eso se está perdiendo. A causa de una cosa, se queda de otra. Se va perdiendo buenas cosas. Aquí lo que se le echa también para... Sí, para todo. No, pero eso es prácticamente lo que más come es el vuelo. El mosquito, los bichos que salían de la garroba, de la llevada, del trigo, todo eso, volaban y estaban dependientes de eso. Estaban como los muciélagos que no tenían. Y ahora, a perderse eso, se ha perdido todo. Sí, sí, sí. ¿O qué sé? Unos insectos. Unos que aparecen a la garraba, son muy molestos. Los mosquitos. Y los cámaros. Y luego están los cámaros, esos que van a ganar o pican a ganar, luego a las personas, hay gente que se ha puesto un mal a razón de eso. Los pareses. Los pareses. Los pareses. Es un mosquito, el mosquito tigre, pero aquí son los pareses que te zumban por la noche y le bajas con unos ronchos. Esa temporada de atrás ha habido muchos mosquitos, ¿no los habéis visto? Son los que entran por la noche, es que en cuanto haces la luz, entran en la cremillada. Nosotros los llamamos pareses. Sí, sí. Los violeros. Y unos, un insecto que es así... No, no. Las mariquitas. Las mariquitas. Las mariquitas. Sí. ¿Hay alguna canción? ¿Una canción? Sí. ¿Alguna copra se le caen? Sí. En el colegio había una. Sí. Sí, había una. Sí, había una. Sí. ¿Aquí se cantaban cosas cuando se posaba? Sí, sí, que se posaba ahí, se levantaba y se levantaba. ¿Ariquita? 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 No me acuerdo tampoco. No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Ariquita? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Un poco, un poco, otro diseño de Salta. Este es? Ah, el Santamontes. Sí, este es el Santamontes. No, no. Yo también, parece que está el Caldo. Sí, el Santamontes. Luego, al Santigallo lo llevamos también. En la Pigarra. Eso más chiquito. En la Pigarra. Sí, eso es el Santigallo, yo, más chiquitino. y los estos que hemos visto, algunos ahora sí, también. Sí, la mantis. Sí, la mantis, esta religiosa, también ahí. Bueno, y luego hay uno que, bueno, no sé, la mantis tiene los perros. Las pulgas. Las garrafotas. Las sanchinas. ¿Qué son sanchinas? Sanchinas. Las garrafotas. Esa es peor. La garrafota es cuando ya está gorda, pero cuando es chiquitita son sanchinas. Esa es esa garra que hay que cortarla, me da la cara. Otro animalito que anda a las paredes, cuando llueves, sobre todo, que tiene en cada casa cuestas. Sí, el cartón. Sí, también hay, también. Cuando no tiene, ¿cuál se ha enseñado? Que no es otro animal. Famosos. Famosos. Un animal, ¿a qué que se basta? Pues sí, la culebra. Los bastardos. Aquí son bastardos. Bastardos. Bastardos, llamamos. ¿La culebra? La culebra. Sí. La culebra que nosotros le decimos las de agua. Las que están en el roc blanco y que hay de agua, son las culebras. Otras que a esto le decimos bastardos. Sí, porque aquí te lo sabemos. Y luego está el lagarto también, que también hay, que esos antiguamente se trincaban para comer. Esos son los hombres. Los hombres. Los hombres. Están riquísimos. Es verdad. Yo los íbamos y los comíamos y íbamos. Eso está riquísimo. Es una casa exquisita. Hay culebras venenosas. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Aquí dicen que hay una víbora que llaman, que es ciega, esperamos, son unas llendas. Yo sí sentía la orillano que dice que hay dos clases de... Yo no he visto nunca. Yo nunca he visto. Hay una que sí, cuando estás en el campo y escarbas a veces sale una así larga que dice que no tiene ojos, que son ciegas, pero que yo no... Sí, la víbora esa es de tierra, pero que mi hija que estudia dice que no, que son venenosos. No sé nada. Yo no he visto la de tierra, a lo mejor. Es una lombriz, pero mucho más grande, pero que dice que no, que son venenosos ni nada. Ah. Lo que sí he visto. Pues la orillano la conoce por el... Él dice que hay una que suele silbar de noche. Sí, que hace... Por el campo. Dice que cuando es de noche... En la solana, donde se sienta. Sí. Dice que de noche... Esa es una víbora. Esa es una víbora. Esa sí dice que sí, se llama... O sea, yo nunca la he visto. Dice que sí. Dice que era una víbora. Cuando se lo dice... A mí la orilla me la ha visto también algunas veces. Sí, sí. Dice que hay dos zonas que la suele haber. Pero que no... Yo nunca la he visto. No la he visto. Dice que... No. Hay unos que se quedan encima. Sí. ¿Cómo se llama eso? Yo no recuerdo cómo se llama eso. Sí. En la piscina hay. ¿Eh? En la piscina hay dos o tres. Sí. No sé. Tienen muchos colores. Sí. Son como unos... Excepto tigres, pero se posan... Tienen unas patas muy grandes. Sí. Y se posen en el agua. Pero no sé cómo se llama eso. No sé. No sé. No sé. Yo aquí tampoco he visto eso. ¿Como unas libélulas? No. Sí. Esa. ¿Como libélulas? No. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Esos son más chiquitos y van por encima. Es que pisan en el agua y nos pregunten. La piscina, fíjate, si vas. Que dice la Fátima que hay algún señor. Esa es la libélula. Sí. Esa es la que dice la libélula. Sí. ¿Cuál es esa? La libélula. La libélula. Muy bien. Y hablamos de la rama. ¿Cómo se llaman las crías? La rama. La rama. La rama. La rama. Muy bien. Pájaros. ¿Qué pájaros hay en esta zona? Aquí hay pájaros de muchos. Ahí está el filguero. También. Está el cordión. Sí. La golondrina. El filguero. El verdelón grande. El chico. El zorzal. El zorzal. El torno negro. El pardo. Y luego hay buitres. Pero también se han perdido muchos. Cigüeñas. 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 Había las cutubías. Que ya no hay niña. También. También hay. Todavía hay algunas. Las hojas. Ya un poquito también se ven. Y luego las pegas. Las pegas. Esas blancas y negras. También hay. También hay. Los filgueros. Que cantan muy bien. Sí. La burraca también. Y luego están las. 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 Las las. 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 Los. Las. La. 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 Ca rores. La. La. Anita, a que no te das cuenta, que ya no son las hundidas antes, son las que vienen ahora. No, no son iguales. Esos se criaban desde el campo, en los ríos se criaban mucho, debajo de las peñas, mucho. Ahora se han venido al pueblo, y la colondría casi no hay. Casi todos son... Cierran el nido hasta nada, y antes era habido todo avión. Sí, por eso el nido es medio... Yo tengo dos hundidas, en el techo, son esos. ¿Quién es ese? El campo. Los del ayuntamiento, todos son de esos. Los querían mucho, las otras grandes que aparecen. Pues anda, que el encabeñal de la iglesia hay doce juntos. No, no, no. Los hagan padres. Sí. Se montan los hundidas dentro. Bueno, entonces... No, no, no se quería saber, si hay aquí hay un mamífero, que muere por la noche. De Murciela. 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 Sí. Hay pocos. Algunos hay, pero hay pocos. Mi madre en eso, cada cosa tiene un. Esos se criaban aquí, en una lapa que hay para ahí, para detrás del tierra. Se criaban mucho. Yo iba allí con mi padre a buscar, hay que entrar a pago. Iba a buscar la cañamina que le llamaban. La cañamina que le llamaban. La cañamina, que era muy buena para luego. De los Murciela. Pero eso daba a la finca, nada más que charas, pero muy raro. Eso se criaba, el trigo, pero una murrada. Había que entrar a pago. Para eso. Estaban pegados en el... Había muchos pegados en el doble, y no le podías tocar, porque tú no te tenías que tener ya bien. Tenías que coger, llenar los sacos, atarlos y subirlos. Uno arriba y otro abajo. Pero daba mucho. La cañamina... Yo he tenido en casa, así alrededor de la casa, que tengo un cachito así de eso. Ahí dentro había, por lo menos, siete u ocho. Ahí se metían las noches y salían. Y ahora le puse a la reja porque se metían los datos para dentro y ya no ha vuelto a entrar. Y ya no se ha partido. Pero había siete u ocho allí dentro. Pues para ahí... ¿Cómo se llama para ahí? Para... Para la paella al Toral. Para la paella al Toral. Ahí había muchos. Muchos. Ahí iba mi padre... Yo también le pido. Cuando era chico. ¿Y sabes lo que le dices? Pues oh, mi padre entró para adentro, claro, a recoger los sacos de ellos. Y él se quedó afuera con los culos. Entonces... Por eso venga, abría el pájaro por él. Y le decía... Voy... Voy... El puero. El puero. No sé, claro. Para el coño el rapaz. Pero si también pasa el tiempo. Conció en las caballerías y se vino para casa. Esos que estaban en el campo son mucho más grandes que estos que están aquí en el pueblo. Ah, que sí. Esos. Yo no sé. Esos niños, la raconación de la copaía, ¿eh? Así, cuando se vino mi padre agarra por él. Así que venga a buscarlo. Y ya se vino para casa y estaba en casa. Sí. La bobilla también está aquí. También hay mucha. Aquí también bastante de estas. La bobilla. También. Otra pregunta. ¿Animales salvables? Hay muchos. Sí. Sí. ¿Animales que atacan? El meloncillo. La jirieta. Los que se comen. Los que se comen. Aquí está la almutia. La papiálvaca de Amar. La garguña que es la misma. Y luego está. Es invasor ahora el meloncillo. Está el cejón. Está el zorro. Está el zorro. Luego ahora también está el jabalí. También. El jabalí. Y los corzos. Y los corzos también. Bueno, los corzos también. Los corzos también han echado. Los lobos. ¿Lo qué? Los lobos no. Los lobos no. Los lobos no. Los lobos no. Vistas no. Hace unos años anduvo por acá. No hace muchos años. Anduvo uno por aquí. Al final desapareció. Echaron dos. Echaron dos. Sí. Había un macho solo. Y decían que se había... Claro. Cuando se dio un viejo. Es que los puros salieron desde la manada. Y andaban por estas zonas por aquí. Bastante ganado por aquí. Bastante ganado por aquí. ¿Cómo se llama la cría del lobos? Doberno. ¿Y el jabalí? El jabalí. ¿Y hay caza aquí? ¿Lo qué? ¿Parece caza? ¿Caza? Caza sí. 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 ¿Qué es lo que más se caza? Aquí ahora mismo lo que más se caza es el jabalí. El jabalí. El jabalí. Y luego hay perlí. Hay conejos poco. ¿Conejos cazadores? Conejos poco. Poco. Pero la perlí está desapareciendo también. Porque el monte... Hay mucho monte. Y la perlí quiere mucha limpieza. Mucho eso. Y está apareciendo. El conejo igual. Lo que más está... Eso es el velaucillo. Y el jabalí. Exacto. Sí. ¿Qué hace? Conejos han desaparecido mucho. Yo cuando era chaval... Mi padre había días que mataba hasta veinte. Veinte conejos. Antes sí. Y mi abuelo. Y mi abuelo. Además... Mi abuelo bebía eso. Vivió de eso. De la caza y la pesca. Llegaba a casa. Le decía a mi madre. Venga. Prepárate. Llegaba ahí al cementerio. A lo de Samuel. Y le decía. Traía dos o tres. Eso y aquí. Ahí detrás. Por los brasileros. Por ahí. Pero es que no sabía. A punto. Eso de aquí. Bueno aquí. Aquí. Todo alrededor. Todo por aquí. En el salto. En el salto. En el salto. Había miles de ahí. Cogieron. Trabajó para ir. Concegos. Cogieron para ir. Y taparon todos los viveros de esos. Cuando hizo el salto. En la segunda fase. Todo eso. Se los hacían. Yo una vez. En un arco. Que fui a buscar una herramienta. Había seis conejos. Y digo. Le ponían trampa. De noche. Y le cogían. Serían crías. Sí. Concegos así de grande. Había muchos. Había muchos. Había muchos ahí. Las tendrías las madrigueras. Sí. Llebre. Más que el colegio. La liebre. La liebre sí se está viendo. Aquí ahora. Más que el colegio. Sí. Más que el colegio. 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 Gracias.